Pues, dos reflexiones al respecto. En primer lugar, que ya sabemos en qué consiste la España multinivel, es decir, que el Gobierno de la Nación está dispuesto a que haya españoles de primera y españoles de segunda, españoles que nos sentamos en la mesa de todos, españoles que no se quieren sentar en la mesa de todos y tienen un trato privilegiado y preferente, y por tanto, que aquí, según la conveniencia parlamentaria del Gobierno, lo que se aclara es que algunos van a la conferencia de presidentes y otros no tienen por qué ir a la conferencia de presidentes y se pueden reunir bilateralmente. Y, en segundo lugar, que, obviamente, la deslealtad se premia por parte de Pedro Sánchez, que aquellos que siguen insistiendo en que su fin es la independencia, la amnistía, sin embargo, siguen teniendo un trato privilegiado por parte de Pedro Sánchez. Tan difícil es, tan difícil es por parte del Gobierno de la Nación decirle a la Generalitat de Cataluña, a su presidente Pere Aragonés y a los partidos que la sustentan, Esquerra Republicana de Cataluña y Juntz Pelcat, que antes de sentarse se comprometan con la ley y el Estado de Derecho? Tan difícil es que, desde el Gobierno de la Nación, antes de sentarse con la Generalitat de Cataluña al margen del resto de comunidades autónomas, dándole un trato privilegiado, se le pidiera que, a cambio de ese trato privilegiado y preferente, por lo menos mostrara su compromiso con el Estado de Derecho, por lo menos dijera que renuncie a la independencia, que renuncie a la amnistía, que renuncie, de cualquier manera, a volver a violentar la ley para la consecución de sus fines políticos. Lo mínimo que se puede pedir en estas circunstancias, lo mínimo, es que si el Gobierno de la Nación entiende que esto es un ejercicio de lealtad hacia el Gobierno de Cataluña y un ejercicio de entendimiento, lo mínimo que puede exigir es que Cataluña tenga la misma voluntad de entendimiento que parece el Gobierno de la Nación que dice defender que ellos tienen. Por eso, mi reflexión es doble. En primer lugar, que aquí hay españoles de primera y segunda, los que se sientan en la mesa de todos y los que se niegan a sentarse en la mesa de todos, y en segundo lugar, que al que es desleal y al que dice que lo volverá a hacer, se le premia respecto de todos aquellos gobiernos que son leales con la Constitución y, sobre todo, con el Estado de Derecho.